Del 24 de febrero al 31 de marzo se podrá contemplar en la Sala Víctor Marín... ...en el Palacio de Mayorazgo, la exposición de pintura Cristo en mis Pinceles... ...de Manolo Gallardo Barroso, más conocido como Manolo Zapata. Hoy asistimos al acto de inauguración. Muy bien, buenas tardes a todos y en primer lugar agradeceros como siempre... ...vuestra presencia y a la invitación recibida para la inauguración... ...de esta exposición Cristo en mis Pinceles... ...una exposición más que la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera... ...pues organiza y más en una época tratándose del tema de Cristo... ...y tratándose de que estamos ya inmersos en plena cuarema. Mi intervención va a ser muy breve, simplemente daros la bienvenida... ...el agradecimiento a que acudiera a este acto... ...y bueno, como veis, tengo una representación amplia... ...incluso en la sala también, amigos, familiares de Manolo Zapata... ...y hablar de Manolo Zapata en Arcos es facilísimo, ¿no? ...porque es un artista, yo siempre digo lo mismo, completo en toda la índole... ...de las artes plásticas, ¿no? ...incluso también en la literatura, sabemos que Manolo Zapata, aparte de cantar... ...ha escrito muchísimos poemas, muchísimos versos, saetas también... ...y por supuesto, bueno, el ámbito de las artes plásticas, en la pintura, en la escultura... ...en el barro, incluso en la forja, que también tiene algunos de los trabajos. Bueno, me siento muy amigo de él, amigo de la familia y por supuesto hoy... ...me siento muy orgulloso y en nombre de la Delegación de Cultura, pues eso... ...agradeceros que hayáis asistido a esta inauguración de la exposición... ...que estará prácticamente un mes en la instalación de la institución Víctor Marín. Me acompañan, por supuesto, aparte del autor don Manuel Gallardo Barroso... ...Manolo Zapata, el autor de la exposición, también su hijo Manu, amigo también de nosotros... ...y por supuesto, el escritor y poeta arcense Pedro Sevilla y el señor alcalde Miguel Rodríguez. Le cedo la palabra a Pedro Sevilla. Muchas gracias. Bien, querido alcalde, querido delegado de Cultura y queridos amigos, muy buenas tardes. Una de las actividades culturales más agradables para mí es la de visitar el taller de los artistas... ...el lugar donde pintan, esculpen o diseñan. Suelen ser lugares de un entrañable y sobrecogedor desorden. Cuadros apilados en una pared, un busto a medio labrar, etcétera... ...donde uno aprecia lo que el arte, esa cosa que nos sublima y eleva, tiene de menestral, de artesanía y de oficio. Antes de ser arte, todo en madera, lienzo o tubos de pintura. Con esa sensación agradable, salí el otro día del taller de Manolo Zapata... ...situado en una de las zonas más recónditas de nuestra ciudad, en la Plaza del Cananeo. Me había invitado a ir para que viera esta obra pictórica que hoy inauguramos... ...y allí que fui dispuesto a convertirme en privilegiado testigo de esta magnífica colección de óleos... ...que ahora tenemos entre nuestros ojos. Este repaso por la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Si no estoy mal informado, a Manolo Zapata lo sorprendió un profesor, allá en su infancia... ...dibujando la cabeza de un Cristo en horas de clase... ...y le riñó con cierta violencia e incluso, creo, le dio un pescozón... ...mientras le decía que para pintar a Cristo había que hacerlo bien. De aquello que no pasó de ser un incidente escolar sin importancia... ...brotó en nuestro pintor la inquebrantable decisión de esforzarse... ...de trabajar incansablemente para convertirse en el gran pintor que hoy es... ...tal como nos demuestra esta colección de óleos desde la que nos miran las vírgenes... ...con sus ojos de dolor y belleza y desde donde los Cristos agonizantes y esplendorosos... ...nos enseñan sus llagas, su hermosura y su resurrección. Manolo Zapata no es pintor de escuelas. No tiene adquisición a ninguna tendencia pictórica... ...pero ha sabido crear su propia escuela, su genuina y personal escuela. No creo que pueda hacerse a un artista un piropo más grande que llamarlo personal. Todo ello, por supuesto, sin que eso implique renuncia a aprender... ...del grandioso arsenal de la pintura española de todos los siglos. Pero los Cristos de Zapata, aún sin ver la firma, ya sabe uno que son de Zapata... ...porque siendo los mismos Cristos, tienen su impronta artística, su intransferible manera de recrearlo. Presentar a Manolo Zapata aquí, en su pueblo, a dos pasos de su casa... ...a un paso de su iglesia de San Pedro y casi a los pies de su Cristo de los Remedios... ...me parece que es algo innecesario. Cantante del grupo músico vocal Los Flamencos de la Peña... ...compositor de la plegaria al Nazareno... ...autor de esa etas, de esas que te pellizcan el corazón y te dejan las carnes temblando... ...restaurador de innumerables tallas de nuestro pueblo y de otros lugares... ...Manolo Zapata, perdón... ...Manolo Zapata forma parte ya y para siempre de los grandes nombres de nuestra cultura. A veces nos vemos en las calles de este barrio nuestro de San Pedro... ...o en la iglesia del mismo nombre... ...y siempre tiene a mano el detalle exacto sobre tal Virgen... ...sobre la restauración de tal Cristo... ...o sobre los arreglos de un óleo abandonado durante siglos... ...y en el que él se ha esmerado con devoción y destreza. Para mí es todo un honor poder acercar estas cuatro palabras... ...a la exposición de óleos de Manolo Zapata que hoy se inaugura. ...le agradezco mucho que como amigo y como vecino... ...me haya... ...perdón... ...me haya pedido que participe junto a su hijo en esta presentación. En nombre de la amistad y de la vecindad se lo agradezco. Que ustedes disfruten de esta exposición. Muchas gracias. Excelentísimo señor alcalde de Arco de la Frontera, don Miguel Rodríguez... ...el justísimo señor concejal de Cultura, don Andrés Camarena... Queridos familiares, estimados amigos, buenas tardes. Permítanme que hoy hable de Manuel Gallardo Barroso desde un prisma particular... ...con suma objetividad pese a hacerlo en la condición de un hijo... ...que manifiesta una profunda admiración por la figura de su padre. Manolo Zapata. Apodo paternal heredado que con orgullo lleva por bandera... ...y a través del cual se ha ido labrando una trayectoria artística... ...totalmente autodidacta. Fruto de haber nacido con unos dones y facultades privilegiadas... ...que emanan desde lo más profundo de su ser... ...con la inagotable finalidad de crear arte en sus diversas vertientes. La pintura y escultura, la poesía y el cante... ...son disciplinas desarrolladas con dedicación y constancia... ...como máximos exponentes de sus polifacéticas cualidades... ...propiciando con ello, bajo mi singular criterio... ...el que me atreva a definir a su persona... ...como uno de los mayores talentos paridos por arcos de la frontera. Centrándonos en su faceta pictórica... ...puesta en práctica desde temprana edad... ...y protagonista absoluta en la jornada cuaresmal que nos ocupa... ...podemos resaltar el suyo como un estilo clásico... ...destacando sus composiciones por la perfección estética... ...las proporciones y armonía... ...colorista abasteciendo a sus obras... ...de una atmósfera equilibrada entre luces y sombras... ...consiguiendo el poder transmitir realismo y sentimiento... ...a aquellos que las visualizan. Con esta exposición a la que titula... ...Cristo en mis pinceles... ...se ha hecho realidad un proyecto que nació en su mente... ...mucho tiempo atrás... ...queriendo de este modo conjugar... ...su profundo amor por la pintura... ...junto a la devoción incuestionable... ...que profesa hacia nuestro Señor Jesucristo. De la unión entre fe y arte... ...solamente cabía la posibilidad... ...de que naciese algo sublime... ...tal cual queda contrastado... ...en estas veintidós obras que hoy nos rodean. Un vía crucis en el que cada pincelada dispensada... ...supuso un acto de misticismo... ...proveniente del centro neurálgico de su inspiración. Un patio entre columnas centenarias... ...aromáticas plantas y flores... ...envuelto en esa particular brisa cargada de embrujo... ...que impregna cada rincón de un casco antiguo... ...repleto de tradición e historia. Pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios... ...representada a modo de delicados y realistas retratos... ...repletos de espiritualidad... ...a través de los que quedan recreadas... ...en su gran mayoría... ...aquellas magníficas tallas... ...con las que afortunadamente cuenta... ...nuestra Semana Mayor Arcense... ...brindando así, a través de los mismos... ...un particular y ferviente homenaje... ...en honor hacia las distintas advocaciones cristíferas... ...haciendo gala de un derroche de religiosidad y sensibilidad... ...que deja como seña de identidad... ...en esta exposición genuina. Como excepción... ...podemos contemplar una única efigie mariana... ...la dolorosa que ha marcado su vida... ...reflejada en una estampa al óleo... ...donde queda de manifiesto... ...su excelsa finura... ...la belleza y elegancia... ...así como la ternura y el esmero... ...con la que fue plasmada... ...y para dotar esta muestra... ...aún más si cabe de un halo de divinidad... ...no podían faltar esos versos que desgarran el alma... ...a quien también le corresponde su autoría... ...ensamblados en estructura y rima... ...a fin de que broten desembocados en sentidas saetas... ...las cuales generan una perfecta simbiosis... ...en estrecha relación con cada imagen pintada. Es mi deseo que este proyecto artístico bajo su impronta... ...llevado a cabo a través de horas de infinitas pinceladas de color... ...dedicación, cariño e inmensa ilusión... ...sea del agrado de todo aquel que guste de contemplarlo. Y ahora me dirijo a ti, papá. Espero que hoy disfrutes enormemente... ...con profunda emoción al presenciar como esta... ...la que podríamos definir como obra culme... ...cobra vida y luz... ...quedando expuesta de manera majestuosa. He aquí... ...parte cúspide de tu gran legado... ...aunque tratándose de ti... ...a tu forma y manera... ...se hace necesario... ...dejar siempre una puerta abierta... ...y pensar que... ...de esa eterna fuente de ingenio que posee... ...lo mejor... ...aún puede estar por llegar. Muchas gracias. Aplausos. Y ahora, ¿qué digo yo? Pues nada, satisfacción... ...por lo bien que me han acogido... ...el ayuntamiento... ...en este caso el señor alcalde... ...Miguel, Andrés Camarena... ...y Juan Maricá... ...que me lo han hecho muy fácil todo. En la exposición la han montado ellos... ...y la verdad es que ha quedado... ...a mi gusto muy bonita. Y después... ...yo digo que esto es una presentación... ...esto yo lo llamo una zapatería... ...porque aquí están casi todos los zapatos. Y hay muchos amigos que... ...algunos que hace tiempo no lo veían... ...me ha alegrado mucho... ...compañeros... ...en fin, a todos... ...mi agradecimiento... ...por encontrarse aquí... ...dándome compañía... ...y espero... ...que lo que... ...yo le he puesto tanto empeño... ...solamente ha sido pensando... ...en el público que a mí me quiere... ...y que a mí me sigue... ...la verdad es que... ...si le encontraré una falta... ...es porque ya soy muy viejo... ...así que nada... ...solamente decirle aquí muchas gracias... ...y que lo disfrutéis. Bueno, muy buenas tardes... ...muchísimas gracias a todos los vecinos... ...y familiares de Manolo... ...que hoy nos acompañan aquí esta tarde... ...a esta zapatería grande... ...a los que muchos nos acogemos hoy... ...como zapateros también... ...en primer lugar saludar a... ...a mi gran amigo Manolo... ...a su hijo Manu... ...Pedro... ...y delegado de Cultura... ...también a la señora de Manolo... ...que es la que aguanta... ...que haga todas esas cosas en... ...en la casa... ...y que le ponga aquello también... ...patas arriba como decía antes... ...Pedro... ...y Manolo... ...Manolo y yo tenemos... ...muchos gustos en común... ...porque los dos tenemos un gran amor a... ...a Jesucristo... ...y lo decimos los dos públicamente... ...y abiertamente... ...sin ningún tipo de... ...de pudor... ...tenemos también una pasión bastante grande... ...por el arte... ...aunque él sabe muchísimo más que yo de eso... ...pero tenemos sobre todo un profundo amor a nuestro pueblo... ...y eso lo podéis ver en cada obra de Manolo Zapata... ...hoy estamos aquí ante yo creo que la obra prima... ...de Manolo... ...y estamos viendo pues una imaginería... ...tremenda donde el protagonista ha escrito en Arcos de la Frontera... ...que yo creo que eso es el valor más importante... ...que puede tener esta obra... ...y cuando leamos las aetas que tiene Manolo Escritas... ...a los pies de cada fotografía... ...vamos a ver como también... ...con esa capacidad multidisciplinar que tiene de hacer arte... ...pues está escribiéndole a Cristo... ...en Arcos de la Frontera... ...esto es un patrimonio nuestro... ...que nos vamos a llevar para siempre... ...porque Manolo... ...es parte del patrimonio cultural y humano de Arcos de la Frontera... ...Manolo es una piedra más del casco antiguo... ...que quedará... ...por los siglos de los siglos... ...siempre con nosotros... ...y lo digo con todo el cariño y el amor del mundo... ...que sabes que te tengo Manolo... ...además tenemos que agradecerle que fue propulsor de... ...de la plegaria de Arcos... ...nosotros cuando nos conocimos creía que a mí la plegaria no me gustaba mucho... ...¿te vamos a contar con alguna intimidad... ...alguna intimidad nuestra? No sé cómo pedirle... ...bueno yo te lo pedí perdón... ...yo la verdad es que... ...lo veía... ...como de estos que hay muchos en Arcos... ...que me critican la plegaria... ...a este no le gusta... ...que es un monarrazo que este... ...digo este es uno... ...este es uno... ...pero cuando lo conocí... ...me rendí a tus pies... ...porque me habló de la golondrina... ...que a todas horas estaba cantándola... ...y desde entonces... ...es golondrina... ...es golondrina... ...ya bien corrió... ...en fin... ...de definitiva... ...yo creo que... ...que todo lo que podamos hacer y hablar en positivo de... ...de este vecino nuestro... ...este vecino tocado con la varita de Dios... ...y nunca mejor dicho... ...es poco... ...así que espero que disfrutéis de... ...de la obra... ...y que esa luz que arroja... ...todos los cuadros de Manolo... ...que si os fijáis todo lo que arroja es luz... ...se nos transmita... ...porque yo entiendo que esa misma luz que hacen sus cuadros... ...es la misma luz que nos quiere transmitir culturalmente... ...poniendo en valor todo el cariño que le presta... ...a la Semana Santa de su pueblo... ...y a su pueblo... ...así que disfrútenla... ...Manolo muchas gracias... ...enhorabuena... ...y que yo te bendiga... ...y que yo te bendiga... ...buenas tardes... ...acabamos de escuchar las palabras de inauguración... ...de esta exposición... ...Cristo en mis pinceles de Manolo Zapata... ...que me imagino Manolo que no cabe en sí de gozo... ...pues la verdad que sí, estoy muy contento... ...por lo que estoy viendo... ...todavía no he hablado con nadie de los que están aquí presentes... ...recibiendo felicitaciones... ...y la verdad que no que pongo en el abrigo... ...no que pongo en el abrigo... ...antes de que se inaugurara hemos estado hablando fuera de micrófono... ...y nos decía que esta obra ya empezó a tomar forma durante el confinamiento... ...sí... ...yo tenía algunos cuadros... ...pero... ...yo... ...a mí se me cerró el mundo... ...no poder salir y tener libertad y eso... ...entonces como tuve la libertad fue pintando... ...sí... ...todas... ...representadas todas las hermandades de Arcos... ...bueno... ...mi lema era pintar todos los Cristos... ...que salen en la Semana Santa... ...pero claro... ...yo no podía dejar detrás... ...a mi Virgen de los Dolores... ...y por eso lo he puesto en medio de los dos Cristos de los Remedios... ...el Antiguo y el que está... ...eso es decir porque la portada... ...el Cristo de la portada es el Antiguo ¿no? ...es un busto que yo hice de barro... ...y le hice una fotografía... ...cuando yo di el preón de Semana Santa... ...para invitar a mis amistades... ...y de esa fotografía... ...pues el cuadro... ...el alcalde se refería a esta obra tuya... ...como a una obra prima... ...excelente... ...no sé si la mejor de tu trayectoria... ...bueno... ...ha sido la más extensa de una vez... ...yo he ido pintando muchos cuadros... ...pero nunca se han visto tan... ...tanto... ...tanto juntos... ...te está sorprendiendo cómo está la sala... ...Víctor Marín... ...oh, para mí es... ...lo mejor que le puede pasar a una persona... ...que cuando tú muestres una cosa... ...haya un público... ...ansioso de ver... ...el trabajo de uno, ¿no?... ...así que... ...tanto al que le guste... ...como no la Semana Santa... ...le decimos que se pase por esta exposición, ¿no?... ...y... ...hombre, a lo mejor le entra el gustanillo de... ...de las cofradías... ...claro que sí... ...bueno, este año volveremos a escuchar... ...la plegaria... ...nosotros estamos ensayándola... ...además tiene un título muy bonito... ...sí... ...entre zones de plegaria... ...y cuántos años ya entonces, Manolo, ya hemos... ...este año hace 51... ...51... ...yo voy a ver si Dios me da facultades... ...pa' llegar... ...a los 56... ...porque cumple las golondrinas 50 años... ...un número redondo, ¿no?... ...sí... ...muy bien, bueno, pues esperemos que... ...que sí, que podamos... ...por ahí ofrecerle... ...nosotros poderla disfrutar... ...y escuchar esa madrugada del Viernes Santos... ...muchas gracias, Manolo... ...gracias a ti, María José... ...y a disfrutar de este, que es tu día... ...muchas gracias... ...y a ti... ...muchas gracias...